Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Llegó el momento de jugar por mis primeros mil dólares. Óyeme, en este momento puedes venir a participar si tienes entre 14 y 18 años. Vamos, envía a ganar, así la palabra, un texto, ganar al 787-420-9020. Y no pierdas la oportunidad de demostrar lo que sabes y guardarte ese gran premio, ganarte ese premio. Anímate y participa. Ahora estás a tiempo, envía la palabra a ganar ahora mismo, 787-420-9020. Yo tengo participantes nuevos esta noche. Vamos a conocerlos en el número uno, Brian. Buenas noches al micrófono, ¿cómo estás? Buenas noches, estoy bien, me encuentro bien. Perfecto. ¿De dónde viene? De la vocacional de Cagua. De la vocacional de Cagua, muy bien. ¿Y viene a jugar por el premio? Así mismo es. Muy bien, una pregunta para saber, y eso la decisión la tomo de ustedes. Si usted se gana el premio, ¿es individual para ustedes o es para la clase? Para la clase. Para la clase, eso está decidido. Está decidido. Ok, Kalec, ¿estás bien? Nervioso, pero... ¿Un poquito nervioso? Muy bien, ¿ustedes están en grado 12? Bien, sí. Perfecto. Y entonces, por aquí tengo Emanuel, ¿cómo estás Emanuel? Estoy bien, un poco nervioso. No, pero estamos bien, tranquilos, todos aquí a pasarla bien. Si estuviéramos hablando aquí en el lobby o nos encontráramos en un sitio a comer, les diga, Emanuel, ¿estás bien? Te voy a hacer unas preguntas y ya. ¿Estás bien? Yo sé que se escucha fácil, pero yo sé que no es fácil. Pero tranquilo, Emanuel, bienvenido. Relájate, vamos a pasarla bien. Es lo importante. Y por aquí tengo a Chan. ¿Jan, ¿estás bien? Estoy ido el más bien. Y feliz de que mi abuela me está mirando ahora mismo, Sara Feli. Envíale un besote ahí a tu abuela. Mira esa cámara que viene. Te quiero, te quiero, Mike. Y mami también. Ahí está. Ahí está. Muy bien. ¿Y Alejandro, está bien? Está bien, todo bien. ¿Tú también vienes de Caguas? Sí, sí. Perfecto. Bueno, muchachos. Yo tengo tres categorías de preguntas. A cada uno le voy a hacer una pregunta, que son tres para cada uno. Al final, el que esté adelante, pasa la próxima ronda por mil dólares. Si hay un empate en la final, yo sigo con esos dos, con los tres, con los cuatro, con los cinco. Hasta que saque uno solo ganador de esta noche. Buena suerte. Jueguen en su casa con nosotros. Aprenda. Diviértase. Esto es mis primeros mil dólares para los jóvenes de 14 a 18 años. Comenzamos ya. Primera pregunta. Número uno. Bueno, nos vamos con los gentilicios del mundo. ¿Cuál es el gentilicio de Bolivia? A. Boliveños. A. Bolivenses. C. Bolivianos. 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 La C. Me dice la letra y lo que es. Eso es correcto. Muy bien. Vamos con mi amigo el número 2. ¿Cuál es el gentilicio de Bolivia? Dominica. A. Dominiques. A. Dominiquenses. B. Dominiqueños. La B. La B. Dominiquenses. No. Era la A. Próxima, Emanuel. Voy contigo. ¿Cuál es el gentilicio de Jordania? A. Jordaños. B. Jordanos. C. Jordaenses. La A. La A. Y eso es. Incorrecto. Era Jordanos. Jan. Número 4. ¿Cuál es el gentilicio de Liberia? A. Liberienses. B. Liberios. C. Liberianos. B. B. Y eso es. Incorrecto. Alejandro, voy contigo. Usted solo. Silencio total en el estudio. Cada uno individual. Alejandro. ¿Cuál es el gentilicio de Malasia? A. Malasios. B. Malasienses. C. Malasianos. A. A. Malasios. Y eso es. Correcto. Vamos con la otra. Número 1. Pro seres puertorriqueños. Número 1. ¿En qué pueblo nació Felisa Rincón de Gautier? A. San Juan. B. Caguas. C. Ceiba. B. Caguas. B. Caguas. Eso es. Incorrecto. B. Ceiba. Calé número 2. Voy contigo. ¿Qué instrumento musical manejaba hábilmente Ernesto Ramos Antonini? A. Violonchelo. B. Piano. C. Violín. La A. La A. ¿Y eso es? Sí. Incorrecto es la B. Voy contigo, mi amigo. ¿A quién se le considera como el exponente del post-romanticismo de Puerto Rico? A. Abelardo Díaz Alfaro. B. José Ignacio Quintón. C. José Gautier Benítez. La C. La C. José Gautier Benítez. Y eso es. Correcto. Jan. Número 4. Voy contigo, Jan. ¿Cuál de estas danzas puertorriqueñas se le atribuye a José Ignacio Quintón? A. Felices Díaz. B. Verde Luz. C. El Coquí. B. B. Verde Luz. Y eso es. Incorrecto. El Coquí. Alejandro, voy contigo. Alejandro, voy contigo. ¿Quién de estos se considera uno de los primeros 19 senadores en la creación del Senado de Puerto Rico bajo la ley? Jones, del 1917. A. Román Baldoriotti de Castro. B. Manuel Fernández Juncos. C. Eduardo Giorgetti. A. A. Y eso es. Incorrecto. Fue Eduardo Giorgetti. Próxima categoría. Nos vamos con Banderas de los Municipios. ¿De qué pueblo es esta bandera? A. Vega Baja. B. Barranquitas. C. Las Marías. Las Marías. Las Marías. Y eso es. Correcto. Las Marías. Las C. Muy bien. Calé. ¿De qué pueblo de... es esta bandera? A. Moca. B. Rincón. C. Ceiba. Ceiba. De Ceiba. ¿Y eso es? Incorrecto. Es la A. Era Moca. Emanuel. ¿De qué pueblo es esta bandera? Autuado. B. Barranquitas. C. Barceloneta. ¿Barceloneta? Barceloneta. Y eso es. Correcto. Barceloneta. Jan. Número 4. ¿De qué pueblo es esta bandera? A. San Sebastián. B. San Germán. C. Santa Isabel. La B. La B. San Germán. Y eso es. Correcto. San Germán. Alejandro. ¿De qué pueblo es esta bandera? A. Peñuelas. B. Canóvanas. C. Ciales. Canóvanas. Y eso es. Incorrecto. Uno y tres pasen al frente. Brian y Emanuel. Mi amigo Alejandro, Jan y Caleb. Los tres tienen certificado de 50 dólares de lápiz papel ubicado en Montemar Plaza. Además, certificado para Altitude Trampoline Park. Pueden pasar a sus lugares. Gracias por haber participado. Aquí todo el mundo gana, pero ustedes dos van por los mil pesos. Vamos para atrás. Ronda de eliminación. Brian, vamos contigo. Capitales del mundo. Brian, ¿cuál es la capital de Tonga? A. Kiev. B. Lomé. C. Nugualofa. B. Lomé. Lomé. Y eso es. Incorrecto. Emanuel. ¿Cuál es la capital de Chipre? A. Pafos. B. Limazol. C. Nicosia. La B. La B. Y eso es. Incorrecto. Continuamos los dos. Ronda de eliminación. ¿Cuál es la capital de Croacia? Brian. A. Sadar. B. Sagret. C. Pula. A. Sadar. Sadar. Incorrecto. Era Sagret. Emanuel. ¿Cuál es la capital de Eslovenia? A. Novovesto. B. Pirán. C. Ljubljana. Ljubljana. La A. La A. Y eso es. Incorrecto. Seguimos. Ronda de eliminación. Brian. Número uno. ¿Cuál es la capital de Lituania? A. Vilna. B. Riga. C. Beirut. C. Beirut. C. Beirut. Y eso es. Incorrecto. Es Vilna. Emanuel. Literatura puertorriqueña. Seguimos. ¿En qué pueblo? Román Valdoriotti de Castro. Ramón. Ramón Valdoriotti de Castro. Fundó el periódico El Derecho. A Ponce. B. San Juan. Seguayama. La A. La A. Y eso es. Correcto. Significa que Emanuel va para los mil dólares. Y Brian tiene certificado de 50 dólares. Y va para Altitude Trampoline Park. Todos son ganadores. Pero Emanuel, tú vas por los mil pesos. Y ahora. Lo que todo Puerto Rico está esperando, maestro. Adolfo. Lo que todo Puerto Rico está esperando. Ay, ay, ay. La llamada por 8 mil dólares. La llamada loca. ¡Qué nervios! Recuerdan que ahorita. Di la clave, ¿verdad? Todo el mundo le tiró una foto. A la misma 6 estoy dando la clave. Yo voy a hacer una llamada a un 787 y al 939. Todo el mundo aquí. Inclusive coge cualquiera del público. Que te ponga un número donde quiera. Para que tenga más oportunidades. Y entonces, yo voy a estar llamando. ¿Puedo hablar con la persona? ¿Le puedo preguntar? ¿Le voy a decir que estoy aquí? Pero si no se sabe la clave, no va a ganar. Así que quisiera que alguien se lleve hoy los 8 mil dólares. La llamada loca. Comenzamos ya. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, la llamada loca! ¡Ahí está Adolfo! ¡Ay, vámonos! ¡Vámonos! 8 mil un viernes. Buenísimo. Vamos a ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! La llamada loca. Llegó el momento del que todo el mundo está esperando. ¡Pendiente, pendiente! ¡8 mil dólares! ¡Con la clave! En una llamada. Pepe, alguien del público, el que sea, que levante la mano primero. Un solo numerito, el del público. ¡Ay, ay, ay! Cualquiera. 8 mil. ¿Usted sabe lo que es? Que usted haya apuntado la clave y suene su teléfono y sea yo y usted tenga la clave y venga mañana a Telemundo a buscar un cheque de 8 mil dólares. Buena suerte a todos. Comienzo con el 787. Vamos arriba. Pendiente al teléfono todo Puerto Rico. ¡8 mil dólares en juego! Se fue. Se fue. Se fue. Está sonando. Está sonando. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Telón, buenas tardes! Sí, buenas tardes. Ajá. Hola, buenas tardes. Le habla Alex CJ del programa Puerto Rico Gana. ¿Cómo está? ¿Está bien? Ay, estoy bien. Sí, gracias. Sí. Le habla Alex CJ del programa Puerto Rico Gana de Telemundo. ¿Está bien? ¿En serio? ¿En serio? Mire. Ok, me tomo por sorpresa. Mire, ¿cuál es su nombre? Jacqueline. Jacqueline. Sí. Usted, 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 primero que todo, ¿usted tiene algún televisor cerca? Sí, sí, tengo un televisor cerca. Un momentito, por favor. Dale. ¿Tú sabes por qué pregunto? Porque puede ser que en algún momento ya lo haya notado y siga cocinando. Esa puede ser también. ¿Entiende? Su nombre me dijo de nuevo. Jacqueline Martínez de Cabo Rojo. Y llegó a Cabo Rojo. Mire, Jacqueline. Dígame. ¿Ya prendió el televisor? ¿Estamos bien? Sí, lo estoy prendiendo. ¿Me ve, Jacqueline? Ya me invito, ya me invito. Se está prendiendo. Está calentando. ¿Está calentando? Sí, está calentando. Es que es en Cabo Rojo. Es que es en Cabo Rojo. Es que aquí tenemos un problema, pero no se preocupe que está prendiendo. ¿El de usted, el televisor de usted detuvo de eso? ¿Que se tardaban 10 minutos en prender? Pues mire, casi, casi, pero no, ahí estoy, ahí estoy. No se preocupe que está prendiendo. Jacqueline, ya me ve. ¿Ya? Ya, ya está, ya está prendiendo. Ahora mismo lo voy a ver. Un momento. Ok. Ese televisor. Dale un cantazo por detrás que eso funciona. No, 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 no. Hola, hola. Mira, Jacqueline, primero, ahora ya sabe que soy yo, ¿verdad? Como está esto de las llamadas, que llaman a uno para cualquier cosa. Yo necesito un otro televisor. Mira, Jacqueline, ¿verdad? Jacqueline. Sí, sí, lo estoy viendo con el micrófono rojo. Ese mismo, ese mismo soy yo. Y el traje de la camisa, ¿lo ves? ¿Estamos bien? Mire, Jacqueline, ¿qué dice abajo la gráfica? ¿Qué número dice ahí? ¿Qué número? Ocho mil dólares. Jacqueline, ahora viene la pregunta de los ocho mil. Oye, esta es la pregunta de los ocho mil, Julito. Ok. Jacqueline, ¿con quién está en su casa hoy? Estoy solita. Ok. Jacqueline, esta es la pregunta de los ocho mil dólares. Jacqueline, usted anotó la clave que yo di a las seis en punto, ¿sí o no? Ay, no. Lamentablemente. Jacqueline. Jacqueline. Lo siento. Mira, Jacqueline, eran ocho mil dólares. Mi vecina me van a matar. Mire, Jacqueline, pero venga acá, cuéntamelo del televisor porque no entiendo, se tardó diez minutos en prender. Ay, bendito. Es que ese televisor, pues, no lo estaba usando y hasta lo desconecté para ahorrar un poquito de energía. Está bien. No cuelgues. No te llevaste los ocho mil, pero te voy a regalar un televisor, ¿está bien? ¡En serio! Quédate ahí, no cuelgues. No, no cuelgo, gracias. Te voy a regalar un televisor, ¿en serio? ¿En serio? Para que botes ese de tubo para allá. Gracias. Felicidades, Jacqueline. Gracias. Voy una pausa. El lunes hay nueve mil dólares. Tiene que anotar las claves.